¿Tú me tocas? ¿Todo? Bueno, pues, para ajustar... ¿Qué? ¿Y mientras que voy a agregar todo esto de acá? Sí, pero es el plan de que no estoy. ¿Por qué? Normalmente yo no estoy acá, yo estoy en el cuarto contigo, pero... Debido a una removeración que estoy haciendo, todo lo he entendido. No, no, todo está en la removeración. Claro, lo que no está es eso de ahí. Eso es el equipo de removeración, está en el otro cuarto. Claro, acá se graban ensayos, ensayos de música, voz, de opción. Solo tú vas a grabar, ¿verdad? ¿Tú no? No, yo no. Al menos grabaré una parte, nada más como... Ya, por favor, necesito que te pares frente al micrófono. Sí, bien, 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 bien. Claro, para medir tu altura. Para medir la altura del micrófono. Sí, bien, bien.